DJ Saúl Iván Señores voy a cantarles Un corrido verdadero En la historia de un caballo Que se llamaba el jovero Unos amigos lo hicieron Un caballo de batalla Cuando robaba los trenes El jovero relinchaba En sus lomos el cargaba Mucho valor en dinero El que robaba Martín Y su amigo Goza el muero Caballos valientes Caballos valientes Cuando escapaba José De una cárcel de Durango Adiós pueblo de Durango Y también Juana Sevilla Me quedo solo el oscuro Ya se va Pa' mapimir ¡Que viva Guerrero! Lugar de mujeres hermosas Y hombres valientes ¡Simón Blanco! En Chilpancingo Nació el Gavilán Era un caballo De muy buena alzada Lo demostró Cuando fue a Petatlán Y le ganó A una yegua afamada En Michoacán En Michoacán Le ganó al canciller En la Huacán Al caballo lucero En ese Uruapa Decía un coronel Es lo mejor Que ha nacido en guerrero Más como todo Se acaba en la vida En la piedad Lo esperaba la muerte El plomo cruel De una bala perdida Le puso fin A su muy buena suerte Ay, amigo Cuando se muere un caballo Se da un pedazo de corazón Ay, 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 ay Los hombres ya caballo lo entienden Y los que no también ¡Oh, oh! Era una tarde nublada de abril Y casi ya iba a empezar la carrera Cuando entrando mi caballo al carril Se desató Una fatal balacera El corredor Que montó el alazar De otra carrera Que ya había pasado No pudo hacer entender al rival Que los caballos habían empatado Por donde quiera salieron pistolas Por donde quiera salieron pistolas Y entre las balas la gente corría Hubo diez muertos en toda la bola Y mi gavilar Que ni culpa tenía Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancará ¡Oh, oh, oh! Iba con la mira De llegar al norte Habiendo salido Neboada la cara ¡Oh, oh, oh! Cruzó como rayos Cruzó como rayos Tierra Nayaritas Entre cerros verdes Y el azul del cielo ¡Ay, caballo! ¡No te quedes, caballo! ¡Ay, caballo! ¡No te quedes, caballo! A paso más lento Llego hasta Esquinapa Y por Culiacán Ya se andaba quedando Dicen que cojeaba De la parte izquierda Que llevaba a todos los hijos sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora El Valle del Yaqui le dio su ternura Cuentan que cojeaba De la parte izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hermoso! Llegó hasta Hermosillo Siguió pa' Caborca Y por Mexicali Sintió que moría Subió El Caballo Blanco El Caballo Blanco Tornillo Y el otro de Juan Merino Pero como él provocaba Pero como él provocaba Aquella mal decisión Vendió cuatrocientas veces Vendió cuatrocientas reces Y allí guardió un arañón Y se hizo la carrera Y se hizo la carrera, amigo Hizo la carrera Y se dejó pa'l mes de enero ¡Ay, ay, ay, ay! Los dos con cuatro testigos En casa de Don Severo Allí firmaron contratos Y dejaron el dinero La carrera fue firmada Para jugarse en enero Después de algunas semanas Después de algunas semanas Llegó la fecha indicada Merino muy orgulloso A su caballo paseaba El riento se veía bonito Pero a nadie impresionaba Yo vi que en Tallagua un día Siete de copas ganaba Ganaba les a los oros Y a los bastos les ganaba Y a las espadas también Siete de copas vencía Que tiene el siete de copas Que a traición se despedía Dio su palabra engañosa De no cortar una rosa Vienta y agua Pobre rosa Quedó deshojada un día Esta es la historia De un hombre que se llamó El siete de copas Vencé tu siete de copas A los caballos A los caballos y reyes A los asedía mi amor No los toques con tu suerte Porque en él por ti esperando Tengo escondido Tengo escondida la muerte La palabra que se da La palabra que se da No se rompe ni se cambia Música El corazón de los hombres No vive en una baraja Porque lo manchan los oros O lo cortan las espadas Música Como un rayo luminoso Surgió bajado del cielo Música A coronarse de gloria Vino el caballo canelo Música De los saltos de Jalisco Salió marcando su paso Música Junto a tropez uñas de oro Y sus alas de Pegaso Música Tenía marcada su estrella Que en carrera Que en carrera sería el rey Ganándole la primera Al bandido en San Miguel Música Para notarse más triunfos Corrió por distintos lados Música Para ganar más laureles Le ganó a tres charrasqueados La sarda y la barra de oro Que en su camino surgieron Música Les dio blanco por ser damas Pero ni el polvo le vieron Música Con tanto triunfo el canelo Ya es un caballo imponente Ganándose en sus carreras La admiración de la gente Música En México surge un reto Del Che Méndez del cuquillo Del Che Méndez del cuquillo Música A correr con otra dama Del otro lado del río Música Justo Fernández contesta El reto de dicha dama Música Para que corre el canelo Para que corre el canelo Con la prietita tejana Música Ya en la pista los caballos Se vieron cosas muy raras Música Corrió la prieta adelante Hasta las trescientas varas Música Aquí la prieta perdió Ya se acabó este corrido Música Yo le puse grano de oro A mi caballo a mi caballo A la sal Era de mi fierro criollo Era hermoso mi animal Mas se lo di a Pancho Villa En su santo allá en Parra Música Pancho Villa le dio el grado Le dio el grado de mayor Cuando lo salvo en Celaya De las balas de Obregón Corrió con su carga en lomo Hasta llegar a Torreón Música Música El grano de oro Caballo hermoso Música El valor de Pancho Villa Y las patas del corsé Eran el ciclo norteño Que llamaban Lucifer Pero era Francisco Villa En su caballo más fiel Música Una vez se lo robaron Los huertistas en Parral Mas el potro enfurecido No dejó de reparar Hasta quitarse al jinete Regresando a su corral Regresando a su corral Música 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 Las metrallas enemigas Y hasta uno que otro cañón Los lazaba Pancho Villa En plena revolución Grano de oro los jalaba Relinchando de balón Música Cuando mataron a Villa En Hidalgo del Parral En Canutillo el caballo Lo esperaba Lo esperaba en el corral Murió con la silla puesta Esperando al general Música Señores voy a cantarles El corrido de un caballo Música Ese llamado el calipo Colora la San Dorado Su dueño el doctor Anaya Música Médico muy afamado Jamás perdió una carrera Yo lo abro en mi recuerdo Música Como que el penco sabía Que ahí en sus patas llevaba El prestigio de su pueblo Música De aquel caballo ligero Solo un corrido quedó Música Porque una noche de luna De su corral se salió Muerto cayó en la ladera Música En el rancho donde nació Música Y cuentan algunas gentes Música 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 Agarren apostadores Música Ya no volverá el calipa Música Y anda por el partidero Una potranca bonita Música Creadero del mismo dueño Música Viva la sierra chiquita Música Siete levas El caballo Que villar Más estimaba Música En la estación de Iramuardo Cantaban los horizontes Música Ay, que vivo mi general Francisco Vila Música Ay, que vivo mi general Francisco Vila Viva la sierra chiquita Música Ay, que vivo mi general Francisco Vila Oye tú, Francisco Villa, que dice tu corazón, ya no te acuerdas valiente, que atacaste paredón. Ya no te acuerdas valiente, que tomaste a tu río, como a las tres de la tarde, sin volar locomotora, arriba, arriba muchacho. Pongan la metra y ahora, como a las tres de la tarde, sin volar locomotora. Ay, le he corrido a mi caballo en las de oro, cuando se lo llevaron, después vino la desgracia. Mi caballo, adiós caballo dorado, te vas a tierras lejanas, me dejas desconsolado. Y de llorar me dan ganas, tú vas triste y apenado, porque a tu patria la extrañas. El conservar al amigo, en el hombre es lo primero, y México fue testigo, que fuiste mi compañero. Adiós caballo dorado, el que conmigo se crió, cuando tenía los cinco años, ángel Peralta se lo llevó. Ay, señores, qué tristeza, en la plaza de Alicante, España, el 26 de septiembre de 1965, un cárdeno de Pablo Romero, llamado Colillero, mató a mi caballo las de oro. Ángel lloró, y yo también lloré. A ti te admira la gente, porque solo hablarte falta, en los peligros valientes, por eso mi alma te exalta. Espero seas obediente, con mi hermano Ángel Peralta. Cuando en las plazas de toros, resalte más tu figura, te ves, recordarás de oro, te hay que atacar con bravura, las ovaciones son coros, del triunfo y de la amargura. Caballo Prieto a Zabache, cómo olvidarte, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme, las fuerzas leales, de Pancho Villa. Aquella noche nublada, una avanzada, me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa, a su asistente, Me apartas ese caballo, por educado y obediente. Sabía que no me escapaba, y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi Prieto, a Zabache, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo, pa' justiciarte. Yo quiero ser fusilado, en mi caballo Prieto a Zabache. Y cuando en ti me montaron, y prepararon, la ejecución. Ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de mauser, corriste a Zabache, salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya, ni la amargura, me hace llorar. Voy a cantar un corrido, con permiso de la gente. El de mi cuaco querido, ya saben que es el juguete. De México lo trajeron, porque ya no había remedio. No había cuacos de su talla, que no le tuvieran miedo. No había cuacos de su talla, ni la amargura, ni la amargura, ni la amargura, ni la amargura, ni la amargura. Les gritaba el tapatío, soy de las gentes sencillas. Le gana al aventurero, y al prieto de cieneguillas. Los hijos de Ubaldo Ortiz, que tienen dinero y fama, decíanle a Alejandro Ruiz, nuestro caballo les gana. Les grita Gerardo Herrera, hombre cabalí sincero, yo ganaré la carrera, a cuaco el aventurero. Y dieron la voz de arranque, saliendo del partidero. Juguete salió adelante, ganando mucho dinero. Juguete se hizo famoso, en los altos de Jalisco. Volvió a cubrirse de triunfos, y de gloria en San Francisco. Nació de yegua muy fina, y de un caballo ligero, y yo le puse el caudillo. Por vencedor y sincero, salió igualito a su dueño, malora y aventurero. Como él, la caballeriza, le daba mucha tristeza, por eso lo ando paseando. Por todititas las ferias, rivales le ando buscando, que quieran hacer la apuesta. Al palenque valedores, siempre vengo año tras año. Y al compás de alegresones, siempre baila mi caballo. Mientras canto mis canciones, apostando al mejor gallo. Buscando siempre aventuras, en pos de nuevos amores. Sin rumbo, voy por la vida, jugando con los mejores. Me gusta hacer la partida, con buenos apostadores. Al palenque valedores, siempre vengo año tras año. Y al compás de alegresones, siempre baila mi caballo. Mientras canto mis canciones, apostando al mejor gallo. Voy a cantar el corrido, del salteador de camino. Que se llamaba Porfirio, llamaban Leofro de vidrio. Lo tuerto no le importaba, pues no fallaba en el tiro. Se disfrazaba de guerrero, para asaltar a los poblados. Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados. Nomás blanqueaban los cerros, de puros encalzonados. Música Ahí viene el ojo de vidrio, gritaba el pueblo asustado. Y a las mujeres buscaba, mirando pa' todos lados. Dejaba pueblos enteros, llenos de puros colgados. Música Dejaba una estarta de viejos, que parecía que hay un colgadero, de purititos guachales. Música Después de tantas hazañas, al ver lo que se paseaba. Música En su caballo tordillo, frente de la plaza de armas, lo acribillaron a tíos, sin que le pasara nada. Música Decían que estaba forrado, con un chaleco de malla. Música Música Las balas le rebotaban, mientras él se carcajeaba. Se iba tranquilo a caballo, sin que nadie le estorbara. Música Bajaron tres campesinos, de allá del cerro escondido. Música Música La Ivana, loco de vidrio, picado de un coralillo, venía ya muerto el bandido, en su caballo tordillo. Música Aquí está el corrido del caballo negro, que habiendo ganado catorce carreras, Música Perdió en una apuesta que hiciera su dueño, porque le faltaba el amor de su yegua. Música La yegua era blanca, le decía la espuma, preciosa potranca sobre la llanura, y al verla el caballo sintiendo quererla, Música Corrió tras la yegua como endemoniado, su dueño en la apuesta se quedó arruinado. Música Música Allá en piedras negras, eran las carreras, y nadie en las pruebas lograba aceptarlo. Entonces su dueño, ya desesperado, les dio hasta tronchado contra tres caballos. Música Corrieron apuestas de mucho dinero, ganó dos carreras el caballo prieto, Música Pero en la tercera, cuando iba perdiendo, su dueño le puso en la meta a la yegua. Música Haciendo un esfuerzo, ganó la tercera, volviendo a su dueño lo que antes perdiera. Música Después tambaliendo, y agonizando, juntito a la yegua, se murió el caballo. La yegua acostada, allá en el machero, parece pintada, lamiendo un potrillo. Música Por eso le hablaron, a Víctor Cordero, hiciera el corrido, del caballo negro. Música DJ Saúl Iván Yo vi correr dos caballos, en la hacienda el barretal. Uno venía de palmillas, venía seguro a ganar, porque sabía que el lucero en la tabla iba a quedar. Música El lucero era famoso, de la gavia y el sausa, era caballo de estampa, ah que bonito animal. Apostaron sus fortunas, todos los del tesopal, se lo iba a correr Juanita, la hija del caporal. Música Los contrarios de lucero, tenían formado su plan, era matar al caballo, para ellos poder ganar. A mitad de su carrera, la vida le iba a costar, con cinco balas de Mauser, lo iban a sacrificar. Música Cuando entraron al carril, el lucero vio pa' atrás, el caballo presentía, que algo mal lo iba a pasar. Pues ya sentía en su pecho, las balas del criminal. Música Así partió decidido, su suerte no le importó, cuando iba a media carrera, el lucero relinchó. Música Se oyeron cinco descargas, que el animal recibió. Música Le habían marcado el destino, pero eso no la invidió. Música Con cuerpo y medio adelante, a la meta rebasó, pa' que ganara Juanita la dama que lo corrió. Música Amigos, hermanos, a los apostadores de caballos, de gallos, de baraja, a los hombres. Música Señores apostadores, aquí les traigo el plateado. Música Lo juego con los mejores, y a todos les doy tronchado. Música No le hace que sea el canelo, o el potro, lobo gateado. Música Jugando de feria en feria, donde ha corrido ha ganado. Música Música Quieren decirme, señores, qué color es mi caballo. Música La noche lo pinta pardo, la luna blanco jaspeado. Música La aurora, tordillo claro, y el astro rey de plateado. Música Quieren decirme, señores, qué color es mi caballo. Música 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 Caballo hermoso, caballo bonito. Música Por educado y por fino, donde quiera, es el primero. Música Al son que le toquen baila, Música Lo digo en el mundo entero. Música Mi ala llego acolorada a respetar en el partidero. Música Señores, ya me despido, con mi sombrero en la mano. Música Me voy muy agradecido, sobre mi penco al plateado. Aquí tienen un amigo y un ranchero, mexicano. Música Señores, pongan cuidado, porque les voy a cantar, versos que yo le compuse, al que era el rey del corral. Música Mi retinto consentido, nacido allá por Parra. Música La historia empieza, señores, cuando llegó un corone. Música Y encendiendo su cigarro, con un billete de asiel, y como en tono de burla, me dijo compro el corcel. Música Mi coronel le contestó, si algo me quiere comprar, le vendo mis propiedades, pero jamás mi corcel. Música Solamente que me mate, se puede quedar con él. Música El coronel indignado, por lo que acaba de oír, saca su cuarenta y cinco, sin dejar de maldecir. Si no me vendes tu cuaco, aquí te vas a morir. Música Música Cuando me estaba apuntando, con intención criminal, como caído del cielo, Música Se apareció mi animal, dando feroces patadas, me dio mato al militar. Música Con la mirada extraviada, y en el último suspiro, el coronel que agoniza, cala una vez del gatillo. Música Dándole muerte instantánea, mal retinto consentido. Música Tengo una deuda señores, con ese noble animal, que sin medir consecuencias, mi vida viva a salvar. Música Por eso canto el corrido, del que era el rey del corral. Música El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, llevo gente de donde quiera. Música Vinieron a la carrera, del relampago y el moro, dos caballos de primera. Música Música El moro de Pedro Friz, era del pueblo de Pumba, muy bonito y muy ligero. Música Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito, y empezaron a apostar. Música Toda la gente decía, que aquel caballo venía, especialmente a ganar. Música Cheques, billetes y pesos, que sobraban al de cumpas, el domingo en la mañana. Música Por la tarde las apuestas, pasaban de cien mil pesos, en esa copacabana. Música Franca y Jesús Valenzuela, casaron quince mil pesos, con el saino de Romero. Música Y dijo el puyo Morales, se me hace que con el moro, no ganan todo el dinero. Música Anda, banderil y Ramírez, también chindo Valenzuela, paseando ya los caballos. Música Dos corredores de faja, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos gallos. Música Por fin dieron el Santiago, y el moro salió adelante, con la intención de ganar. Música Ramírez le estupió al saino, y arriba del medio plaste, dejaba al moro para atrás. Música 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 Música